El redactor publicitario Dean Miracross fue reemplazado en su trabajo por la inteligencia artificial, así tal cual lo oye sus tareas, que consistían en escribir comunicados de prensa, crear contenido para la empresa y hacer publicaciones en redes sociales, entre otros, ahora las hace un sistema de IA. A pesar de que Dean le afirmó a la BBC Mundo que los resultados de esta inteligencia siempre eran planos e iguales, esto no impidió que perdiera su trabajo. Hablemos a fondo de esta situación. Los chatbooks de inteligencia artificial, como ChatGPT de Microsoft o Bar de Google, son rápidos. Trabajos como la redacción de textos o los doblajes para videos, la IA puede hacerlos mucho más rápido que una persona y por un menor precio. A principios de este año, Gottman Sachs, uno de los grupos de banca de inversión y valores más grandes del mundo, presentó un informe en el que afirmaba la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda reemplazar el equivalente de 300 millones de puestos de trabajo de tiempo completo. Esta realidad está alcanzando a personas como Dean, que en el pasado se reían de la remota posibilidad de que esto ocurriera. Precisamente, el Boston Consulting Group encuestó recientemente a más de 12.000 trabajadores de todo el mundo y al menos un tercio comparten la preocupación de ser reemplazados por la inteligencia artificial. Sin embargo, esta situación no alcanzaría todos los sectores laborales. Por un lado, estarían perjudicadas el 46% de las tareas de las profesiones administrativas y el 44% en las jurídicas. Por el otro, solo el 6% en la construcción y el 4% en el mantenimiento. La BBC Mundo usa como ejemplo el caso de la marca internacionalmente reconocida IKEA. Desde el 2021, la empresa ha capacitado a 8.500 empleados para que trabajen como asesores de diseño en sus centros de llamadas. Ahora, el 47% de estas solicitudes son gestionadas por un sistema de la IA llamado Billy. Aunque la empresa asegura que no habrá despidos, la rapidez con la que aumentan los avances de la inteligencia artificial podría demostrar lo contrario. Cuéntenos en los comentarios si cree que la inteligencia artificial podrá reemplazar gran parte de los trabajos de la actualidad.